Hola a todos, soy Claudio Torres de Coligo Aventura y bueno, hoy les quiero mostrar, quiero que conozcan este rifle que muchos de ustedes ya lo conocen el P10 de la marca Fox vamos a hacer unos grupos, vamos a salir al campo, vamos a hacer unos tiros a ver que está haciendo este rifle vamos a hacer una cronografía completa para ver que autonomía tiene, que velocidad está entregando vamos a hablar de sus características técnicas, espero que disfruten el video y vamos con las pruebas bueno, vamos a hacerle las pruebas de agrupación a este Fox P10, a este hermoso bullpup vamos a realizar los tiros con balines JSB de 18 grain el rifle está tirando a 950 pies y el blanco está aproximadamente a 50 metros bueno, vamos a ver que es lo que está haciendo este hermoso rifle bueno, vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Hemos vaciado el cargador por completo hemos realizado 10 tiros vamos a ir a ver la diana a ver realmente lo que ha hecho este rifle se me movió un poquito tuve un par de errores pero bueno el vídeo ya está hecho no lo vamos la prueba ya la hicimos no lo vamos a repetir y bueno vamos a ir a buscar la diana y vamos a ver lo que ha sucedido pero creo que ha salido buenos los tiros y 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 al comienzo tuve unos tiros bajos pero bueno fíjense que con el dedo prácticamente cubrimos el grupo no realmente es un rifle que anda bien agrupa muy bien tiene buena potencia no y que y y y y y que y y y y y ¡Suscríbete! 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 de 18 grain a 950 pies ya nos encontramos en el área del servicio técnico y vamos a hablar de las características técnicas del Fox Pérez esta es su caja original vamos a abrirla y aquí lo tenemos al rifle como viene original en caja junto a una serie de accesorios que ahora nos vamos a gustar que lo vamos a detallar y su manual con los accesorios que lo vamos a encontrar viene una cardillera para colocársela bien una llave para poder sacarle el manómetro el cargador el acople de carga del rifle para que lo podamos limpiar para que le rellenemos el depósito una serie de llaves Allen para que le podamos hacer los ajustes correspondientes le coloquemos la cardillera o lo desarmemos por completo para hacerle el service y bueno, y un juego completo de Orri para hacerle un service un tour y bueno, y la cardillera se la vamos a colocar acá ya viene con sus tornillos como dijimos con sus herramientas para poder colocarla el P10 de Fox la característica más importante de este rifle que es un rifle corto un rifle cómodo para que nosotros lo podamos transportar para que nos sintamos cómodos con él tanto en el campo ¿no? como así también cuando nos vamos en un vehículo es muy cómodo es muy liviano viene con un moderador de sonido ya incluido semi-bullbarre que realmente funciona muy bien el riel para que nosotros le coloquemos la mira telescópica es de 22 milímetros Weaver el cañón es de 45 centímetros con 12 microestrías un cañón muy preciso el block es de aluminio el cerrojo es de acero inoxidable viene con una una monotiro como pueden ver detachable para así también podamos colocar su cargador el cargador en el caso del 5 y medio es de 11 disparos y en el 635 es de 9 es de 9 tiros ¿no? el cargador es compatible con el modelo M22 de FOG con el M11 y el P10 realmente los cargadores prácticamente es el mismo el depósito es de 250 centímetros cúbicos lo podemos inflar hasta 250 bares está construido de titanio el depósito es muy de muy buena calidad así con el resto del rifle la culata es de madera cuenta con seguro de gatillo y también cuenta con un seguro de coqueo quiere decir que una vez que nosotros nos acerrojamos apretamos el gatillo y desmontamos el martillo ahí ya no nos disparará ya quiere decir que acerrojamos si no vamos a efectuar el disparo no lo queremos dejar cargado para evitar accidentes o para evitar fatigar el resorte del martillo si no vamos a hacer el resorte de tiro lo podemos desmontar ese es el seguro de coqueo cuenta con un manómetro como lo pueden ver el puerto de carga está en el extremo del depósito ¿no? por debajo del manómetro y viene con este corto es un rifle muy liviano pesa aproximadamente 3 kilos y medios mide 74 centímetros la característica técnica más importante que tiene este rifle es un rifle regulado ¿qué significa eso? como muchos de ustedes sabrán que viene un dispositivo en el depósito que nos permite que la presión trabaje a la que nosotros se la regulamos a nosotros le seteamos el regulador es decir a 150 bares se la hemos seteado quiere decir que el rifle siempre va a tirar con esa misma presión va a gastar la misma cantidad de aire ¿no? y así eso nos va a permitir que todos los tiros tengan la misma velocidad nosotros la presión máxima como habíamos dicho es de 250 bares y lo vamos a utilizar hasta la presión que nosotros seteamos el regulador si nosotros lo seteamos hasta 110 tenemos que utilizarlos hasta 110 una cosa que quería aclarar es que es un poco duro el sistema del acerrojado no es imposible pero es duro entonces lo que hay que tratar de hacer es cuando escuchemos el click el rifle ya quedó acerrojado porque muchas veces uno con el apuro acerroja no llega y no traba entonces indexamos un balin más a la precámara del cañón y vamos a tener un par de balines y ya la velocidad y la precisión no va a ser la misma entonces ¿qué hacemos nosotros? cuando el momento hace acerrojar tiene que sonar tiene que hacer ese click cuando hace ese click nosotros ya sabemos que el rifle está acerrojado el disparador es muy bueno como habíamos dicho anteriormente y bueno acá tienen el bullpup de la marca Fox el modelo Pérez rifle muy cómodo con un buen encare de excelente calidad para realizar tiros así sea de cacería de pelo cacería de pluma pincling y bueno ahora vamos a hacer una cronografía un rifle que ya no está original como este es un rifle que nosotros hemos trabajado para que el rifle tenga muy buena consistencia en los tiros que todos los tiros sean parejitos hemos trabajado también para que tenga muy buena precisión en cuanto al cañón otro detalle que nosotros le hacemos a los rifles cuando ustedes no los compran le colocamos una válvula en la válvula en la válvula de carga que es una válvula de retención para minimizar las pérdidas le hacemos el cambio completo de orri y bueno ustedes ya saben que si nos compran el rifle a nosotros nosotros le damos un año de garantía el envío es gratis a todo el país y el rifle les va a llegar en condiciones como a ustedes les guste bueno este es el rifle con el que nosotros ya hicimos las pruebas con el que ustedes vieron la agrupación que tiene este rifle como habíamos visto hicimos unos tiros a 50 metros hicimos unos tiritos también a 100 metros un desafío a esas nueces que bueno de 3 tiros acertamos 2 hacia el metro realmente muy buena el rifle y bueno ahora vamos a hacerle una cronografía vamos a sacar la cajita y los accesorios del rifle y acá lo tienen nosotros a este rifle lo hemos equipado ¿no? con una millita le hemos colocado unos montajes kitipón que están muy buenos podemos sacar y colocarlo en la mira nuevamente y la mira queda totalmente calibrada le hemos puesto un bipo de una correa unos portacorreas y bueno miren que bonito que queda el rifle realmente muy cómodo al momento de transportarlo al momento de encararlo el rifle es muy común muy balanceado es un rifle sólido un rifle muy compacto y no por eso no menos efectivo y poderoso es una combinación de comodidad solidez un rifle con el que se van a sentir seguro y bueno ahí estamos vamos ahora a hacer una una crono para que ustedes vean a la velocidad que nosotros lo hemos seteado otra cosa me estaba olvidando comentarles dijimos que en un rifle regulado que tiene un dispositivo en el depósito que nos controla la presión a la que está trabajando el rifle otra cosa es el regulador de tensión de resorte que nos puede aumentar o bajar la velocidad es un regulador que con un destornillador nosotros podemos subir o bajar la velocidad que también cabe destacarlo ¿no? bueno ahora vamos a colocar el banquito de tiro y vamos a hacerle la cronografía al rifle vamos a ponerlo cómodo vamos a linearlo bueno ya tenemos los cargadores listos y nos estaría faltando bueno vamos a utilizar para hacer la crono balina JSB de 18 coma 13 yo ya he preparado los cargadorcitos para no perder tiempo vamos a encender el crono y vamos a ir con el primer tiro 9 13 9 15 9 15 es un rifle muy parejo es un rifle muy consistente muy prolijo y sobre todo un rifle muy económico para que ustedes lo disfruten es un rifle muy noble y bueno si lo quieren nos llaman se comunican con nosotros nosotros se lo enviamos a cualquier punto del país nosotros se lo seteamos a la velocidad de que ustedes quieran y bueno espero que les haya gustado el video a mi me gusto el rifle tiene muchísimos puntos a favor y bueno saludos Claudio Torres de Coliguo Aventura es y ¡Suscríbete al canal!